Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a mostrar cómo convertir Fedora Silverblue 38 en Fedora Kinoite 38. Por lo general, en los sistemas operativos mutables, los sistemas operativos Linux mutables, el cambiar el escritorio puede terminar convirtiéndose en un infierno debido a la gran cantidad de paquetes que ha implicado en el proceso y eso hace que la probabilidad de que el proceso no acabe bien o no salga bien y que luego haya cosas que no funcionen correctamente o que estén rotas es bastante elevada y en consecuencia, en no pocas ocasiones, se recomienda cambiar el sistema operativo completo, o sea, llevar a cabo un proceso de reinstalación. En los sistemas operativos mutables del espectro Fedora esto es mucho más simple ya que cualquier usuario puede instalar o puede obtener Fedora Kinoite desde Silverblue con tan solo introducir un comando. Y lo bueno es que el proceso se lleva a cabo de manera ordenada, limpia y lo único que quedaría sería los ficheros de configuración que tiene el usuario en su propio directorio personal, obviamente. O sea, que si se convierte Fedora Silverblue en Fedora Kinoite, los ficheros de configuración de nombres seguirían presentes en Kinoite. Pero en lo que respecta a la paquetería y el sistema, todo estaría en su orden. O sea, el usuario no verá nada de nombre en Kinoite, salvo que lo haya instalado en Flatpak o lo haya puesto en Layered. Y a la inversa, si convierte Kinoite en Silverblue no verá nada de KDE, salvo lo que esté en Flatpak y lo que haya puesto en Layered. O también lo he instalado con Toolbox, pues no verá ni rastro de KDE en Silverblue. Y eso la verdad es que está muy bien. Tras introducir el tema del vídeo, procedo a dirigirme directamente hacia la máquina virtual con Fedora Silverblue 38. Y bueno, el primer paso es llevar a cabo un proceso de actualización. ¿Cómo se actualiza? Pues nada, un proceso de actualización, etc. rp-meos-tribute-date. Se espera un rato hasta que se complete el proceso de actualización. En mi caso me va a decir que no hay actualización disponible porque acabo de actualizar. Y después de actualizar hay que reiniciar el sistema. O sea, system-ttl-tribute. También podéis cerrar la línea de comando y proceder a hacer el reinicio con la interfaz gráfica. Va a dar el mismo resultado. Da igual. Lo que pasa es que, claro, con la consola abierta, pues a mí me resulta, y para muchas personas, pues resulta más rápido introducir el comando de reinicio. Reinicio. Vuelvo a iniciar sesión. Y el primer paso que voy a poner es el status. Y bueno, el primer paso que voy a hacer es introducir esto de aquí. Sudo-stri-admin-ping-0. Esto requiere de sudo-parece. Y el despliegue cero o la implementación cero está ahora fijada. Esto, veis, aquí sale Pined. Y esto, pues, nos permite fijar una imagen de Fedora. Así, si cambiamos a Kinoite y vamos actualizando y vemos que no nos convence, pues Silverblue no está perdido. En fin, después de hacer esto, voy a limpiar la consola porque si no va a ser más difícil, más confuso de leer. Y procedo a mostrar la lista de sistema operativo inmutable de Fedora. Hay que tener cuidado porque muchas versiones, bueno, la bastante mayoría de las versiones que van a ser listadas no están soportadas. Y hay algunos detallitos a tener en cuenta. Así que nada, hostil-remote, refs, Fedora. Este es el comando que permite listar las versiones de los sistemas operativos inmutable de Fedora que han existido, básicamente. Pulso intro y, como veis, pues, la lista es enorme, ¿no? Empieza por 27 cuando Silverblue se llamaba Atomic Host, después Silverblue. Y, en fin, como veis aquí, no solo las versiones, sino que también las arquitecturas. Aquí tenemos X86-64. Esta es la arquitectura que empleamos la aplastante mayoría de los mortales en nuestro PC. La mayoría de la gente, bueno, el PC para este propósito, el escritorio, pues, suele ser X86-64, o sea, Intel o AMD, por si alguien no seguía a través de la arquitectura, pero sí por la marca. Esta ARC64, que era ARC64, PowerPC 64-bit, y también, vamos a ver, si he llegado a ver por aquí, pero... Aquí esta, IBMZ. En fin, que hay que tener bastante cuidadito con esto de aquí. Bien, ¿cuál hay que coger? Pues, hay que coger esto de aquí. Y hay que asegurarse de que no solo sea Fedora, sino que en la versión correcta, en este caso 38. Esto es importantísimo, la arquitectura. X86-64, si estáis utilizando, pues, no sé, habéis conseguido instalar esto sobre una Raspberry Pi, pues, sería esta de aquí. ARC64. Pero hay que tener mucho cuidado con la arquitectura, porque como se haga el rebase apuntando a una arquitectura equivocada, el sistema después no va a arrancar. Obviamente, por suerte, aquí hay mucho resorte. El error no sería imposible de revertir, pero, aun así, recomendable, es muy recomendable tener cuidado con esto. Y, como no, Kinoite, que es el sistema al cual queremos cambiar. En fin, procedo a copiar, porque memorizar esto es un poco difícil. Bajo hasta recuperar el cursor, voy a limpiar para que sea más fácil de ver, ¿no? Y procedo a hacer el rebase. rpmeos tri, rebase, fedora, versión 38, arquitectura, x86-64, Kinoite. Obviamente, si esta última parte la cambiáis, por ejemplo, por Serifea, pues saltáis a Serifea. O si estáis en Kinoite y queréis saltar a Silverblue, ponéis Silverblue. O sea, como veis, no estoy exagerando lo más mínimo. Esto es todo lo que hay que hacer para convertir Silverblue a Kinoite. Así que nada, procedo a pulsar intro. Este proceso, pues, va a requerir de bastante tiempo, porque tiene que descargarse todos los paquetes RPM, generar la imagen de Fedora Kinoite, y, en fin, que sí. Que vaya a tener que esperar entre 50 y 100 millones de años hasta que el proceso se complete. Y después de esperar 350 millones de años, procedo a llevar el proceso de reinicio. Sistence.tl. Reboot. Como ya he dicho, podéis cerrar la línea de comando y proceder a hacer el reinicio, vamos, de forma gráfica. El resultado va a ser el mismo. En fin, procedo a pulsar intro. Y, como veis, aquí tenemos a Fedora Kinoite. Sí. Ya se ha hecho el proceso de conversión. Llegado a este punto, inicio sesión, obviamente. Sí. Aunque ponga distribución de inglés de Estados Unidos en SDDM, no le hagáis mucho caso, porque, bueno, parece que es un fallo de integración. Porque en el tutorial de Fedora Kinoite, probé a establecer España como España, como contraseña, y me funcionó. Y la ENIE, pues, es un buen chivato para estas cosas. En fin, como veis, he iniciado sesión. Aquí aparece la pantalla de bienvenida, o la pantalla de bienvenida, de KD Plasma. Yo procedo a cerrarla, porque esto no interesa en este vídeo. Y, en primer lugar, voy a cambiar la resolución. Porque, desgraciadamente, la sesión de Wayland de KD Plasma, pues, no se integra tan bien en Boxes como la de Nome. Bien, ¿qué creéis? ¿Que habrá muchas aplicaciones, muchas cosas de Nome por ahí? Pues, vamos a averiguarlo. Primero, voy a buscar Nautilus, el explorador de archivos de Nome. Pero, como veis, esto, pues, lleva a Discover. Una cosa, como ya dije, una de las cosas que me sorprendieron de Kinoite es el hecho de que el cortafuogo esté preinstalado. Esto no está preinstalado en Silverblue. Así que, en Silverblue está en la Jeredi. Y aquí está integrado en la imagen base del sistema. Y, como vemos, en Multimedia sí está X. No encuentra ningún dispositivo. Aquí pone 43 Alpha. Pero, ¿qué pasa con esta versión de Xiz? Pues, que se trata de la versión Flatpak suministrada a través de los repositorios de Fedora. Como dije, las aplicaciones Flatpak si se mantienen. Y es una de las razones, una de las ventajas que tiene el separar las aplicaciones del sistema o al usuario del sistema, como les decía. Porque, claro, los contenedores Podman y Toolbox no tienen por qué ser aplicaciones de por sí, ¿no? Pero esta es la ventaja, ¿no? Como las aplicaciones están separadas del sistema, en este caso, mediante Flatpak, pues, podéis cambiar el sistema operativo y las aplicaciones se mantienen porque las aplicaciones Flatpak funcionan sobre su propio entorno separado del resto del sistema, ¿no? Y continuando con más curiosidades... Vamos a darle cany a la consola. Vamos a darle cany a la consola. Tenemos aquí la imagen de Fedora Kinoite, que es la que se está ejecutando y, a modo de respaldo, la imagen de Silverblue, ¿sí? O sea, podéis ir al menú de Group y arrancar Fedora Silverblue, con lo cual estaríais haciendo lo que sería un rollback temporal. Pero ahora voy a mostrar cómo revertir esto de manera permanente, o sea, hacer un rollback permanente con rpmos-tree. Cosa que se puede hacer con el siguiente comando. rpmos-tree, rollback. No hay más. O sea, simple, sencillo y directo. Con solo introducir esto de aquí, ya se recupera la imagen anterior del sistema. En este caso, corresponde a Fedora Silverblue, pero podría ser una imagen anterior de Fedora Silverblue que ha sido actualizada o una imagen anterior de Fedora Kinoite que ha sido actualizada. Por ejemplo, si yo aplicara esto sobre mi computadora personal, la máquina física, lo que haría sería recuperar una versión anterior de Fedora Silverblue, o sea, una imagen anterior de Fedora Silverblue. No iría a Fedora Kinoite, obviamente. Y bueno, este proceso de aquí es mucho más rápido que el de Rebase. Como veis, ya se ha hecho. Así que procedo a reiniciar. Como he dicho ya en varias ocasiones, no tenéis por qué ejecutar este comando. Podéis ir al menú de inicio de cada plasma y reiniciar de manera totalmente gráfica y estándar. En fin, procedo a pulsar intro. Y tal y como estáis viendo, GDM ha vuelto. Por lo cual, hemos vuelto a Fedora Silverblue. Procedo a iniciar sesión. Abro la terminal y como vemos, Nome se ha desconfigurado. Parece que Flasma ha tocado cosas de la configuración de Nome, posiblemente a partir de la apertura de Cheese. Y claro, obviamente las configuraciones de los escritorios permanecen en los directorios de los usuarios. O sea, la configuración de los escritorios obviamente se almacena en el directorio de los usuarios para que así dichas configuraciones estén individualizadas. En fin, vamos a proceder a arreglar esto. Así que nada, en primer lugar nos aseguramos de que todas las aplicaciones estén cerradas en la sesión de Nome. Procedemos a abrir Nautilus, File, Fichero, como queráis decirle. Mostrar archivos ocultos, punto config y mantenemos la tecla de Control pulsada y seleccionamos los siguientes ficheros y directorios. De Conf, Nome inicia el Setup y Nome sesión. Procedemos a eliminar la papelera, pulsamos aquí a cerrar, cerrar y cerramos sesión y volvemos a iniciarla. Bueno, parece que no se ha enterado, así que... Otra vez igual. Y veis, sale aquí la pantalla de bienvenida de Nome 44, y ahora sí que sí. La terminal puede estar otra vez oscurita, volvemos a tener Nome como tendría que estar. Y como último paso, vamos a hacer que la imagen que fijamos prácticamente al principio deje de estar fijada. Rtm-tree, status, y como veis la imagen de Silverblue, la actualizada, esta... Bueno, la actualizada no, porque ahora de respaldo tenemos la de Kinoite. Pues la imagen de Silverblue sigue fijada. ¿Cómo podemos hacer que deje de estar fijada? Porque hemos dejado de experimentar y hemos decidido volver atrás o mantener Fedora Kinoite, después de saltar de Fedora Silverblue. Pues bien, esto se hace de la siguiente manera. Sudo-tree, admin-pin-u, u es de un pin, o sea, dejar de fijar. Y en este caso vemos que la imagen de Fedora Silverblue, la primera. Así que hay que poner cero. Por eso pusimos cero al principio. Si estuviese aquí en segundo lugar, pues habría que poner uno. Si estuviese en tercer lugar, habría que poner dos. Pero como está en primer lugar, pues procedemos a poner cero. Introducimos la contraseña de sudo. Y como vemos, la implementación cero está un pin, o sea, no fijada. Así que vamos a poner otra vez esto. Y como veis, ya no está pin, como pinet, como sale aquí. Y bueno, ya está. Este es el vídeo en el que muestro cómo pasar de Fedora Silverblue a Kinoite y cómo volver para atrás. En el tema de la configuración de nombre, yo creo que sería más efectivo hacerlo desde una consola virtual. Desde Voxys se puede acceder a una consola virtual. Bueno, no estoy totalmente seguro, pero diría que sí. Pero a mí me gusta enseñar método gráfico. Así que si se os atraganta el método gráfico que os he enseñado, podéis proceder a eso. A abrir una consola virtual y borrar las carpetas y el fichero que he mostrado mediante la línea de comando. Y luego iniciar sesión mediante GDM. Y deberíais de partir desde cero. En fin, esto es todo en este vídeo. Así que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!